Hay vida en todas partes. No existen vacíos en el universo. Esto afirma el espíritu de María Joao de Deus en Cartas de una Muerta, escritas por Chico Xavier, medium reconocido mundialmente. En ellas observamos cómo a través de la transcomunicación se desvela la inmortalidad del alma y las realidades celestes. A través de sus líneas nos hacen ver la luz del futuro humano en las extensiones de este océano con la nave de la reencarnación y la brújula de la ley del progreso, atravesando las aguas de la experiencia evolutiva y revelando el postulado de la pluralidad de las existencias. Somos el Proyecto Avatar. Bienvenidos a nuestro canal. En Cartas de una Muerta, el espíritu de María Joao de Deus, quien fuera en su encarnación, la madre de Francisco Cándido Xavier, más reconocido como Chico Xavier, responde consolando a su hijo y al mismo tiempo desvelando impresionantes detalles del más allá, afirmando que María Joao escribe estas líneas a través de las bendecidas manos de su hijo Francisco Cándido Xavier, mensajes que nos hacen ver la luz del futuro humano en las extensiones de este océano con la nave de la reencarnación, revelando el postulado de la pluralidad de las existencias. Su espíritu escribe a través de Chico Xavier para iluminar la oscuridad en relación con el futuro del ser y deja una guía para la superación de los estados aún deshumanos en que nuestra alma se encuentra prisionera. En la Carta 97, dirigida a la Misión Consoladora de los Espíritus en la Tierra, nos hace la siguiente invitación. Sigamos a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Más adelante, en la Carta 124, llamada Un Mensaje a los Sufridores, pregunta ¿Fenómenos? El hombre nunca encontrará otro mayor que la vida de Jesús, localizada en la historia. ¿Mensajes esclarecedores? ¿Podría haber alguno mayor que el de la palabra permanente en su Evangelio? En la Carta 98, titulada Un Adiós, dedica a la mediunidad de su hijo algunos consejos útiles a todos los médiums en el cuidado y desempeño mediúnico. Recomienda confianza en la providencia y humildad y dice Reflexiona que, si la verdad ha exigido mucho de ti, tu débito es enorme delante de la ley divina. Considera todo esto y no te desvíes de la humildad. En los tormentos transitorios de tu tarea, recuerda que eres asistido por el cariño de tus guías intangibles. María Joao escribe estas cartas y en sus páginas vemos como Los cielos permiten que una madre prolongue el cuidado, el amor y la educación de un hijo desde el más allá. ¡Cuánta bondad y dulzura en este acto! La inmortalidad del alma se manifiesta en esta relación madre-hijo a través de la mediunidad del propio hijo del querido médium Chico Xavier que, en 1935, publica la primera edición del libro. 124 cartas en las que María Joao narra sus primeros momentos de la erraticidad y su progresiva evolución e integración en una vida espiritual de crecimiento y trabajo. María Joao de Deus nos desvela nuevas realidades celestes, una de ellas el importante intercambio entre la tierra y el cielo, dando testimonio a la doble ciudadanía que nos pertenece a todos nosotros. Somos ciudadanos de dos mundos. Ella deja claro que somos espíritus en una experiencia humana. Nos desvela la unidad de este mundo invisible con nuestro mundo visible. Tenemos en estas líneas la revelación de la colonia, la cual es organizada por un ser de luz, el Espíritu Aulus. Allí, las oraciones y peticiones de dolor son reunidas y oídas y la espiritualidad nos hace llegar seres que nos socorren y amparan. En la carta 101, María satisface la curiosidad de su amado hijo explicándole quién administra la colonia y dice Nuestro gobernador se llama Aulus, si es que puedo transmitirte el nombre en lenguaje equivalente al diccionario terrenal. Es un elevado espíritu cuyo progreso y superioridad estamos lejos de alcanzar. Fue uno de los mártires anónimos del cristianismo naciente y desde épocas remotas, semejante entidad viene purificando su evolución que sigue en altos subuelos hacia el regazo del amor de Dios. En esta preciosa obra de María Joao aprendemos que en nuestra ciudadanía doble, terrena y celeste tenemos un mundo entero delante nuestro que necesita cohabitar con nosotros, estar de forma sólida. En las cartas 101, 102 y 103 encontramos la descripción hecha por María de esta colonia que recibe nuestras oraciones y nuestros dolores y nos ayuda a soportarlos. En la carta 101 llamada Como en un gran distrito dice Ella nos describe este mundo mayor, mucho mayor como un océano maravilloso y a nosotros en una nave de reencarnación, haciendo la experiencia humana donde tenemos la presencia espiritual a través de los tutelares del espacio. Y agrega Escribí pensando en las madres sufridoras, cuyo corazón dilacerado no tiene otra luz. En el camino oscuro de la tierra, que las esperanzas y súplicas puestas en el cielo, les veo desde aquí las amargas dificultades y los ásperos disgustos y las siento conmovidas por las torturas de las aflicciones, clamando por la misericordia infinita de Jesús. Las escribí ponderando las expectativas ansiosas de los hombres desolados por los dolores que cercan y humillan en los senderos aspérrimos del deber y de las obligaciones más penosas. María Joao también describe en la carta 52 No podemos olvidar este hecho La vegetación del planeta Saturno Y en las cartas 50, 51, 52, 54 y 55 podemos encontrar la descripción hecha por María Joao del planeta Saturno y dice, abro comillas, una vegetación extraña ocupaba el suelo blanco, a veces brillante. Sin embargo, la clorofila que se conoce en el planeta terráqueo debía estar sustituida por otro elemento, porque todo el follaje y ramaje eran azulados. Con todo, los especímenes de flores que yo tenía bajo la vista eran de colores variados y presentaban las más singulares tonalidades cuando reflejaban la luz circunstante. Flores extraordinarias por su originalidad y perfume ornamentaban todo el ambiente. María continúa adelantándonos con la descripción del paisaje de otro planeta Marte, en la carta 116, saciando así nuestra curiosidad, diciendo Abro comillas, me vi frente a un lago maravilloso junto a una ciudad formada de edificios profundamente análogos a los de la Tierra. Apenas, la vegetación era ligeramente rojiza, pero las flores y los frutos se particularizaban por la variedad de colores y de perfumes. Ahora bien, según la Agencia Espacial Europea ESA, la sonda europea Mars Express envió a la Tierra el 21 de enero de 2004 imágenes que demuestran la existencia de agua congelada en el polo sur del planeta rojo. A continuación, veamos ahora las líneas dirigidas al propio Chico Xavier y abro comillas. Las páginas que leeréis son de autoría de la que fue en la Tierra mi madre muy querida. Mi promegenitora, que se llamaba María Joao de Deus y desencarnó en esta ciudad el 29 de septiembre de 1915. Hija de una lavandera humilde de Santa Lucía do Río das Velas, no pudo recibir una educación esmerada. Pero todos los que la conocían afirman que los sentimientos de su corazón sustituían la cultura que le faltaba. Cuando un bondadoso espíritu se comunicó por intermedio de mí por primera vez, le pedí que me contase las impresiones del inicio de su vida en el otro mundo y recibí la promesa de que lo haría oportunamente. Hace poco tiempo, comenzó a escribir por intermedio de mi mediunidad estas cartas que leeréis. Yo contaba cinco años cuando mi madre desencarnó. No obstante, nunca pude olvidarla y últimamente, gracias al espiritismo, oigo su voz, me comunico con ella y a su espíritu generoso debo los mejores instantes de consuelo espiritual de mi vida. Ahí están, madre mía, tus páginas. Ellas serán vendidas en beneficio de las huerfanitas. Dios permita que los pequeños que sufren reciban un consuelo en tu nombre y que la misericordia divina te auxilie, multiplicando tu luz en la vida espiritual. Las siguientes son las palabras de la muerta. Abro comillas. En el umbral de la vida más allá de la muerte para mí, mi querido hijo, las últimas impresiones de la existencia terrenal y los primeros días transcurridos después de la muerte fueron muy amargos y dolorosos. Quiero creer que la angustia que en aquel momento se apoderó de mi alma se originó por la profunda pena que me ocasionaba la separación del hogar y de los afectos familiares. Pues, a pesar de creer en la inmortalidad, siempre me llenaban de pavor las pompas de la muerte y, dentro del catolicismo que yo profesaba fervorosamente, me atemorizaba la perspectiva de una eterna ausencia. Luché cuando me permitieron las fuerzas físicas contra la influencia aniquiladora de mi cuerpo, pero fue una lucha singular la que sustenté, como suele suceder a los corazones maternos cuando peligra la tranquilidad de sus hijos. Únicamente ese amor me obligaba el apego a la vida, porque los sufrimientos que ya había experimentado me desprendían de todo el placer que aún me pudiese advenir de las cosas terrestres. Últimos instantes del tormento corporal combatí con tenacidad la dolencia que debilitaba mi organismo. Sin embargo, llegó el día que señalaba el término de mis posibilidades de resistencia. Las últimas horas me fueron de intenso martirio y, después de una jornada repleta de dolores violentos, vi la noche interminable de agonía. Observaba que mi tiempo en el mundo se acababa, difícilmente anhelando su fin como el trabajador sediento y hambriento, ávido de reposo. Mi estado moral se caracterizaba por una semi-inconsciencia porque el tormento corporal actuaba sobre mis ideas, que vagaban desordenadas, como si fuesen violentamente expulsadas de mi cerebro. La voz de comando desobedecía, deseaba orar. Todavía los pensamientos no conseguían obedecerme, dispersos por la confusión establecida en mi mundo interior en virtud de los padecimientos que recorrían los centros de mi actividad orgánica y mi voluntad era semejante a una voz de comando, totalmente desobedecida por elementos rebeldes e indisciplinados. Hoy sé que en aquellos angustiosos momentos, muchos seres, aunque intangibles, permanecían a mi lado, amparándome con sus brazos tutelares y compasivos, pero yo no los distinguía. Me sentía sucumbir lentamente. Al principio, gemidos de sufrimientos se escapaban de mi pecho torturado y comprendí la ineficacia de los esfuerzos que hacía para no morir. Pero tan ruda era aquella suprema tentativa de resistencia que me abandoné. Finalmente, aquellas fuerzas poderosas e invencibles que me subyugaban. Como en una atmósfera de sueño amanecía, me pareció entonces alcanzar una tregua a tantos padecimientos. Parecía estar a punto de dormir y a pesar de las mismas impresiones de dolor y malestar, me envolvía en las influencias del sueño, aunque siendo presa de indescriptibles pesadillas. Oí todo cuanto se pronunció alrededor de mi lecho y vi la ansiedad de cuantos se aproximaban. Pero todas esas impresiones, yo las recibía como si estuviese sumergida en mal sueño. Deseé hablar, manifestar voluntades y pensamientos. Eso, sin embargo, era imposible. Contemplé pesarosa la imagen del Crucificado que me pusieron en las manos lánguidas y quise sinceramente pensar en él, orar con unción, según eran mis hábitos. Todavía reconociéndome llena de vida, no obstante, los dolores dominaban mis sentidos como en una exquisita atmósfera de sueño. Percibí todos los afectos cariñosos que dispensaron a mi cuerpo y que me fueron igualmente proporcionados en vida y oí las lamentaciones de cuantos lamentaban mi ausencia. ansiaba moverme sin que miembro alguno obedeciese a mis impulsos y otras veces hacía inauditos esfuerzos para despertarme, huyendo de tan singular pesadilla. Me figuraba que me cubrían de flores y sentía la caricia de los brazos de mis hijos abrazándome con amarga ternura y les decía mentalmente entre lágrimas, hijos míos, no he muerto, aquí estoy y me siento realmente más fuerte para protegeros y amaros. ¿Por qué lloráis y aumentáis mi angustia? Pero tenía la boca inmóvil y los brazos helados para corresponder a aquellas expansiones de desvelado cariño. Sólo poseía la sensación de lágrimas ardientes que me rodaban sobre las mejillas descoloridas como estatua viva de amargura y silencio. En el vértigo de la retrospección, el ataúd me pareció un nuevo lecho. Sin embargo, cuando me convencí de que me llevaban con él entre los angustiosos lamentos de los que permanecían, una impresión penosa atroz me subyugó integralmente. Me encontré entonces bajo indefinible sentimiento de miedo que me aniquiló la totalidad de las fibras emotivas. Un choque de dolor brusco me dominó el alma y perdí la conciencia de mí misma. Después de algún tiempo cuya duración no puedo determinar, paulatinamente me pareció despertar. Con todo, al principio, me encontraba envuelta en el mismo panorama de sueño. Como si la memoria fuese poseída de un admirable poder retrospectivo, comencé a ver todos los cuadros de mi infancia y juventud, recordando uno a uno los mínimos hechos de mi existencia relativamente breve. Veía esos cuadros del pretérito con naturalidad, sin admiración y sin sorpresa. El hogar terrenal percibido desde el más allá, todavía inexplicablemente, una completa amnesia invadió mi cerebro espiritual y sólo pude acordarme de los lazos afectivos que aún a vosotros me prendían. Cuando me presento ante los ojos la visión de los últimos instantes de mi vida material. Busqué, entonces, el hogar que yo dejara, pero, ¡oh torturante sorpresa! Mis hijos no me reconocieron e inútilmente formulé mis sentidos y cariñosos llamamientos. Me juzgué alucinada y en vano busqué las antiguas amistades. ¿No me veis? ¿No me reconocéis? Clamaba yo, disgustada con la actitud impasible de aquellos a quien me aproximaba, llena de esperanza en una posible comprensión de mis palabras. Pero la frialdad y la insensibilidad constituían la respuesta de siempre. Al seguir, se duplicaron mis ansias. Con todo, a medida que me conformaba con la nueva situación e íntimamente deseaba la liberación de aquellas impresiones penosas, me parecía que la atmósfera se iba aclarando, como si en la mente renaciese la memoria integral de mi pasado, diluyendo así las tinieblas que lo oscurecían. Y cierta noche, cuando reunidos orabais, según la costumbre que yo siempre cultivara, oí que el ofrecimiento de las oraciones a Dios era hecho por la intención de mi alma. Ah, yo había muerto. Se abrió finalmente el último velo que ensombrecía mi ser pensante. Me sentí sana, activa, ágil, como si despertase en aquel instante. Ah, yo había muerto y la muerte representaba un gran bien, porque yo me sentía otra, trayendo las facultades integrales, plena de favorables disposiciones para las luchas de la vida. Todavía tenía la impresión de estar sola, ya que nadie respondía a mis argumentos, aunque percibiese que mi voz nada perdiera de su vigor y tonalidad. Deliberadamente procuraba hacerme ver por todos, pero una imposibilidad perturbadora correspondía a mis pensamientos. Me refugié entonces en las más sinceras y fervorosas oraciones. Fue cuando comencé a divisar bultos sutiles y a oír voces acariciadoras, de las cuales huía amedrantada y recelosa en la ilusión pueril de que me encontraba con el cuerpo físico tránsida de miedo y susceptibilidades. Llegó el día 2 de noviembre de 1915 y ya había transcurrido más de un mes desde la fecha de mi desencarnación. En ese día, bajo el imperio del gran sinsabor que me advenía de aquella incomprensión, me dirigí tristemente a la iglesia para orar, aprovechando la quietud de su soledad. Entrando allí, sin embargo, comprendí que no me encontraba sola, pues percibía que otras almas, quizá padeciendo el mismo dolor que yo experimentaba, se conservaban estáticas a los pies de los altares, donde fueron a buscar un poco de consuelo y de esclarecimiento. Todavía, así que me entregué a los arrebatos de la oración, sentí una intraducible vibración que recorría todas las fibras de mi ser, como si fuese a sufrir un vértigo, figurándome estar invadida por la influencia del sueño, pero duró pocos instantes semejante estado. Amargura y alegría, nostalgia y júbilo, desperté nuevamente y me vi al lado de una legión de seres que se encontraban arrodillados como yo. Sin embargo, otro era el templo en el cual ya me encontraba. Había un recinto amplio y majestuoso, construido a base de elementos que no es posible calificar por falta de términos equivalentes en el vocabulario humano. En ese magnificiente interior no existía determinado santuario para oraciones, pero sí obras de artes sublimes, entre las que se destacaba una tribuna formada de materia luminosa, como si fuese hecha de brumas evanescentes. Se oía, procedente de un coro dulcísimo de voces suaves y cristalinas, una oración al Creador, repleta de armonías y de excesitudes. Y aquel cántico melodioso era más bien como el movimiento de alas o murmullo de favonios. Uniendo los pétalos de las flores, ahí, más que nunca, recordé los afectos que me unían al hogar y un inconcebible recelo inundó mi espíritu, amedrentado ante la perspectiva de la separación eterna, porque después de las incertidumbres y las agonías de la muerte, sabía haber sido arrebatada hacia un lugar. Si te gustó este contenido, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos el próximo video.